Se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de hoy la propuesta de adjudicación del expediente de contratación tramitado mediante procedimiento abierto de las obras del proyecto de ejecución para la terminación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial CIDE. Como saben, se había presupuestado en el año 2018, en el presente ejercicio, había una cuantía que rondaba el medio millón de euros para este ejercicio y empezamos ahora ya tras este procedimiento de adjudicación a la empresa Rogasa Construcciones y Contratas por un importe de 2.991.734,46 y va excluido. Como saben, así se ha venido haciendo en este procedimiento, dado que es la diferencia en este caso, al ser una iniciativa, el Ayuntamiento actúa como esa actividad empresarial y por ese motivo queda el IVA excluido. La idea, y como saben, es los acabados interiores y todo lo que tiene que ver con revestimientos y las instalaciones y se va a empezar, lógicamente, por las demoliciones que se crean oportunas, cambios de estructuras, cerramientos. La obra es todo lo que tiene que ver con acabado interior e instalaciones y, lógicamente, en el momento que comience la obra, ellos priorizarán en función de las necesidades y del proyecto en su conjunto, teniendo en cuenta que, además, para este año 2018 hay una partida de elección facultativa y de obra, una parte proporcional al proyecto, que ronda ambas cantidades en torno a los 12.000 euros. Por lo tanto, la cuantía restante, hasta ese medio millón de euros que está presupuestado en el año 2018, es lo que se destina en su totalidad a las obras. La idea es que, si vamos a tratar de agilizarlo todo lo posible, evidentemente, la ley de contratos marca unos plazos. Ahora hay unos plazos para presentar documentación, hay, me parece, si no recuerdo mal, otros 15 días para formalizar el contrato y otras dos semanas para el inicio de la obra. Todo hace prever que, lógicamente, el comienzo y desarrollo de una parte se hará en el presente año. ¿A todo el periodo de ejecución? Pues la verdad que yo no recuerdo ahora mismo. ¿Por qué? Porque, hombre, lo primero tiene que estar aprobado para esa gran parte, estamos hablando de todo el acabado interior del edificio, más las instalaciones. Se tiene que aprobar esos dos millones y medio de euros que está previsto introducir, incluir en el presupuesto de 2019, se tiene que aprobar el presupuesto y, a partir de ahí, continuar la obra. Sinceramente, desconozco ese otro plazo. Gracias. 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 Gracias.